Hola que tal mi gente, yo soy Eli Beats, productor de música urbana y en esta ocasión les traigo el tercer video de una nueva serie de como utilizar FL Studio 20 y en este caso vamos a utilizar la mezcladora o mixer como muchos le llaman y déjame decirte, este es el tercer video de la serie, si no has visto los demás y este es el primero, te recomiendo que pauses el video y te vayas a la tarjetita que te dejaré por aquí arriba para que comiences a ver desde principio a fin como voy utilizando el FL Studio 20 para que puedas aprender correctamente y de una vez vamos para la intro y comencemos con el video Bien y como les decía, este es el video de como utilizar la mixer y les voy a mostrar aquí una sesión que estaba haciendo en el video anterior una sesión sencilla de como utilizar el channel rack y en este caso, esos canales que utilizamos anteriormente para construir nuestro patrón o nuestros patrones y secuencias para crear nuestro pequeño instrumental, hoy los estaremos mezclando en la mixer o dando una guía rápida de como aprender a mezclar en la mixer de FL Studio y de una vez vamos para la pantalla y les voy a mostrar como hacerlo Bien y ya aquí en la pantalla les muestro que tengo esta pequeña sesión sencilla aquí en el channel rack este patrón, aquí cuento con un kick, un snare, una percusión, un bajo y un piano y de una vez vamos a comenzar a asignar los canales de la mixer de una vez vamos a dar aquí apretando con clic izquierdo vamos a empujar hacia arriba la rueda del ratón para que se nos vaya nuestro primer canal luego a nuestro segundo canal vamos a mandarlo al canal 2 de la mixer a nuestro tercer canal de sonido vamos a enviarlo al canal 3 de la mixer a nuestro cuarto canal, que en este caso sería el bajo, lo vamos a mandar al cuarto canal de la mixer y a nuestro quinto canal, que sería en este caso el piano lo enviaremos a nuestro quinto canal de la mixer y ya aquí en la mixer lo tendríamos así pero vamos a hacer una cosa, yo tengo un método un poquito más rápido y fácil de mandarlos a la mixer y que se vean organizados con nombre y también con colores y vamos a hacerlo de esta manera sencilla puse los canales de fábrica como estaban aquí y si le damos doble clic a este sonido se seleccionan todos y con el comando control más L de nuestro teclado automáticamente se nos envían a nuestro canal con colores y con su nombre predeterminado a nuestra mixer señores y esto es un truco mucho más fácil para ahorrarnos tiempo a la hora de enviar todos nuestros sonidos porque en este caso quizás son 5 pero en otro caso quizás podrían ser hasta 20, 30, 40 entonces en este caso si es recomendable utilizar este comando para ahorrarnos tiempo al enviar desde nuestro channel rack hacia nuestra mixer nuestros sonidos o instrumentos que estemos intentando enviar bien y para comenzar a mezclar escuchamos de una vez los sonidos lo que tenemos aquí en el channel rack y lo primero que yo noto aquí es que el kick no tiene suficiente pegada noto aquí que los sonidos están desbalanceados noto que el bajo está un poco alto que el piano no tiene la presencia o ecualización que necesita para sonar bien chulo, bien bonito en contexto con los demás instrumentos y vamos de una vez para la mixer para comenzar a mezclar ya aquí en la mixer lo que yo voy a hacer es comenzar a bajar todos los sonidos desde cero y voy a seleccionar aquí con control presionado voy a dejar mi click izquierdo presionado y voy a arrastrar hasta la izquierda para seleccionar todos los canales luego presiono cualquiera y lo dejo presionado y me los llevo hasta cero todos voy a comenzar subiendo un poquito el kick y escuchando como suena bien y hasta aquí yo entiendo que por lo menos el kick ahí me suena a un volumen más o menos bien definido y este es el primer sonido que voy a comenzar a mezclar con el segundo que sería el snare y vamos a mostrarles ahora voy a mezclar con nuestra percusión entonces ahora vamos a proceder a nuestro bajo a mezclarlo con lo demás bien ahora procedemos a mezclar el volumen de nuestro piano bien y como esto es un instrumental de danzol estilo más o menos romántico yo quiero enviar algunos de los sonidos hacia el frente y otros sonidos hacia atrás y como lo logro bueno lo logro ecualizando por ejemplo en el caso del kick vamos a ver como lo hacemos bien aquí yo voy a agregar un ecualizador del fruity parametric EQ2 que es el ecualizador nativo de FL Studio el más utilizado por casi la mayoría de productores voy a abrirlo y se ve así entonces ahora voy a tratar de buscar el balance por aquí por los brillos de sacar y destacar un poquito más el kick hacia adelante para que suene y por si acaso les recomiendo que utilicen audífonos porque si no utilizan audífonos quizás no puedan escuchar esas pequeñas diferencias que son muy mínimas y que quizás en el auricular de su teléfono no se oiga por la razón de que son bocinas bastante pequeñas que no reproducen todas las frecuencias quizás correctamente o quizás de manera tan perceptible al oído humano entonces les recomiendo que utilicen auriculares o audífonos y vamos a comenzar a subir de una vez esas frecuencias también vamos a darle un poquito de cuerpo a nuestro kick por aquí por estas frecuencias más o menos 100 por ahí más o menos bien y ahora suena así ahora vamos a proceder a quitarle un poquito de cuerpo a nuestro snare y qué viene siendo en sí el cuerpo el cuerpo viene siendo el grosor que tiene nuestro sonido por ejemplo en las frecuencias bajas que suene bien ancho, bien grueso a eso le llamamos cuerpo y vamos a comenzar a quitar un poquito de cuerpo hasta lo adecuado sin quitar de más el cuerpo de nuestro snare para que tampoco suene muy pequeñito sino vamos a hacer lo que suene justo y bien a la medida que nosotros creamos necesaria para mezclarlo vamos a agregar un ecualizador vamos aquí a dar un clic derecho en la banda número 1 que es de las bajas frecuencias vamos a darle a tipo vamos a seleccionar el modo high pass y vamos a darle nuevamente clic derecho vamos a seleccionar el orden en este caso vamos a seleccionar el step 8 y vamos a hacer un barrido de frecuencias para ir dejando nuestro snare hasta donde queremos y ahora voy a sacarle un poquito más de frecuencia para que en contexto con el kick suene un poquitico más brilloso nuestro snare y suene más destacado y más presente dentro de la mezcla y eso es por aquí por las frecuencias de los brillos más o menos vamos a incrementar en los 6600 y pico por ahí también vamos a dar un poquito más de presencia en las medias más o menos en la frecuencia mil y pico por ahí más o menos vamos a aumentar un poquito de ganancia ahí en las frecuencias medias y ahora vamos a reducirle a nuestra percusión esas frecuencias que quizás nosotros no podemos escuchar en las bajas frecuencias pero que si están ahí molestando quizás o ensuciando nuestro instrumental y para esto vamos a utilizar un ecualizador y vamos a hacer un barrido de frecuencias para poder recoger frecuencias que quizás no escuchamos pero que pueden estar molestando en nuestro instrumental y ahora ya hemos recogido todo lo que se ve en nuestro ecualizador que no tiene sonido pero que si puede tener invisiblemente y va a estar molestando pero también vamos a aumentar un poquitito el brillo de nuestra percusión para tratar de sacarla un poquito más al frente bien y aquí yo siento que destaca un poquito más ahora vamos a bajarle un poquitito el volumen porque ya está un poquito de más al frente y lo que le explicaba acerca de la sutileza que no podrían escuchar si no es con auriculares vieron que aquí bajé aproximadamente un dB dos dB quizás es imperceptible para el oído humano así a simple vista desde un teléfono pero si tienen audífono si pueden escuchar mejor esas pequeñas diferencias bien y ahora vamos a bajar un poquito el bajo de volumen aquí yo entiendo que ya el bajo está un poquito mejor mezclado pero vamos a hacer un barrido de frecuencias para eliminar frecuencias agudas que puedan estar en el bajo que no deberían y que podrían entorpecer nuestra mezcla y no deberían estar porque bueno si les explico un poquito lo que es una mezcla de un instrumental básicamente es por así decirlo balancear por ejemplo algo en las bajas algo en las medias algo en las medias bajas algo en las medias altas algún sonido en los brillos y esto es un balance que completa si algún sonido que es de las bajas tiene frecuencias altas ya está entorpeciendo lo que son las altas frecuencias que podrían pelear o chocar con otros instrumentos que si van en las altas frecuencias por ejemplo y si yo tengo por ejemplo un kick que tiene muchos graves como debería de tener o muchas medias graves en otros casos y también tiene mucho brillo entonces estaría peleando un poco con los hi-hat con el snare podría pelear hasta con la voz porque estos son los registros de frecuencias de esos instrumentos como la voz que es un instrumento principal y si no está solo por ahí arriba podría ser enmascarado que en este caso enmascarado ser oculto por ese instrumento que está entorpeciendo esa frecuencia o cargando esa frecuencia bien y vamos a hacer el barrito de frecuencias añadiendo un ecualizador vamos a hacer aquí en type un low pass vamos a ponerlo en modo 8 stick 8 y vamos a barrer las frecuencias hasta abajo hasta donde llega el bajo o donde se encuentra su resonancia y también vamos a hacer un modo high pass para eliminar frecuencias demasiado graves que quizás no la escuchamos pero que están presentes y que pueden ensuciar también vamos a eliminarlas y a dejar solamente las frecuencias de nuestro bajo limpio vamos a hacer aquí un tipo high pass modo 8 vamos a abrir hacia la izquierda bien y ya aquí hemos hecho un buen barrido de frecuencias para eliminar ciertas frecuencias que puedan colarse dentro de nuestro bajo ahora vamos a pasar a mezclar nuestro piano para darle un poquito de ambiente enviarlo un poquito hacia atrás embellecerlo un poquito con una ecualización sencilla para sacarlo un poquito hacia adelante al mismo tiempo empujarlo con el reverb un poquito hacia atrás y bueno vamos a hacer una pequeña mezcla que pueda sonar bien chula bien bonita en nuestro piano luego vamos a aumentar un poquito de las altas frecuencias del piano ahora vamos a embellecerlo un poquito añadiendole un reverb nativo del FL Studio vamos aquí y por este lado vamos a añadir en este apartado que dice delay reverb el fruity reverb 2 y vamos a hacer aquí este cortecito para cortar esas bajas frecuencias que no queremos que resuenen porque ya las quitamos con el ecualizador pero no queremos que el reverb la introduzca nuevamente aquí bajamos un poquito los brillos ensanchamos impulsando hacia arriba el tamaño del reverb aquí lo que yo hice fue darle un poquito más de estéreo y aquí aumentar la intensidad o web del reverb y suena así y luego voy a bajarle un poquito el dry web en el mixer aquí el nivel de la señal del reverb para que no suene tanto vamos a quitarle no sé 15 de B y como pueden ver en este caso este apartado de aquí de la derecha es el que utilizamos para añadir plugins esta es la manera más rápida hay dos formas que son las principales de añadir plugins que es una dándole aquí a estas flechitas que están aquí en este lado y seleccionando cualquiera de nuestros plugins aquí presentes también dándole aquí a more plugins y buscar en la larga lista de plugins cuál es el plugin que queremos seleccionar para añadir a nuestro canal o a nuestra cadena de efecto etcétera también hay una segunda forma de hacerlo y esta segunda forma es yéndonos aquí al apartado de plugin presets y aquí nos vamos a los instalados luego a los efectos que son los plugins que vienen instalados por defecto en FL Studio y también está el apartado de BST y BST3 que son los instrumentos virtuales o efectos que instalamos nosotros externos a nuestro FL Studio y podemos solamente simplemente dejando clic izquierdo presionado arrastrarlo hasta nuestro mixer aquí dejarlo caer y ya nuestro efecto se estaría poniendo en nuestro canal para así ser utilizado de la manera en que queramos bien mi gente y hasta aquí el video de hoy y si te ha gustado este video te recomiendo que le des like te suscribas y comentes para que me ayudes con el algoritmo de YouTube para poder seguir haciendo videos como este y nos vemos hasta la próxima chao chao